A las 20 semanas de mi nacer me pusieron una bolsita y el 4 de abril me operaron. Un año más adelante me quitaron la bolsita y luego estoy yendo cada tres meses a revisión. A ver, todo jugador lo que quiere es jugar los domingos, estar en el campo, disfrutar de lo que a uno le gusta y cuando llegan las lesiones y no puedes salir o te tienen que operar, no puedes moverte de casa, pues es cuando peor se pasa pero bueno con la ayuda de los compañeros, de los amigos, pues esos momentos pasan pronto y son anécdotas para recordar.